Buen día a todos, yo soy residente de segundo año del Hospital Británico Central, vamos a hablar un poquito de lo que es la espondilodicitis y las nuevas herramientas para el tratamiento. Para comenzar, la espondilodicitis es una infección que puede ser potencialmente mortal, que principalmente va a afectar lo que es el disco de los cuerpos vertebrales adyacentes, como generalidades de la enfermedad, tenemos que es una osteomielitis vertebral, va a afectar al 4% de todas las osteomielitis, tiene una incidencia bimodal, tienen los niños y después pasados los 50-60 años de edad, como factores predisponentes tenemos en primer medida lo que es la diabetes, pero también tenemos enfermedades que generan inmunosupresión, tales también como las neoplasias, y tenemos que actualmente es una enfermedad que se encuentra en aumento en su incidencia, tanto debido al aumento de la esperanza de vida, al aumento de la longevidad, como también el aumento de la presencia de las cirugías a nivel espinal. En cuanto a su clasificación, una clasificación básica, en cuanto a lo que es las vías de producción de la osteomielitis, primero que nada tenemos la principal y la más frecuente, que es la vía hematógena, la misma va a ser afectar a predominio principalmente lumbar, cuando tenemos una afectación cervical, sobre todo se puede dar en pacientes, en personas que utilizan drogas endovenosas, y tenemos como característica principal, va a afectar lo que es la región anterior, predominantemente del cuerpo vertebral, con respecto a la afectación posterior de la vértebra. Siguiendo con la clasificación, tenemos que otra causa, otra vía de producción de la espondiloicitis, es la posquirurgia postraumática, esta es una vía de producción que está en aumento justamente en su incidencia, debido al aumento de las cirugías a nivel espinal, como había dicho antes, y por último por contiguidad, esta es una escasa incidencia, comúnmente se produce por la presencia de abscesos paravertebrales, tales también como puede producirse por rotura de esófagos, o abscesos retroparíngios. Una nueva clasificación, esta se vio en un estudio que realizó el doctor Enrico Pola, en el año 2017, en una evaluación de 250 pacientes, el objetivo del mismo estudio fue realizar una nueva clasificación en base no solo a criterios radiológicos y clínicos, sino también a la utilización de la resonancia magnética para obtener un algoritmo simple de diagnóstico. Esta se clasificó en tres tipos, tipo A, tipo B y tipo C. La tipo A van a ser aquellos pacientes con una espondiloicitis estable, sin destrucción ósea. ¿Qué quiere decir esto? Estos van a ser pacientes sin inestabilidad biomecánica, llámese inestabilidad biomecánica, como una cifosis mayor al 25% en lo que es el segmento afectado. Estos pacientes también se caracterizan por no presentar abscesos epidurales ni afectación neurológica. Las tipo B ya van a ser pacientes que tienen una destrucción ósea, ya tienen una inestabilidad radiológica significativa, pero sin presentar abscesos epidurales ni afectación neurológica. Y la tipo C van a ser todos aquellos casos con compromiso neurológico o absceso epidural. Para el compromiso neurológico, en este estudio se valoró lo que es la presencia de los reflejos profundos, la sensibilidad, la fuerza muscular, y para los abscesos, obviamente, muy importante la presencia de la resonancia magnética. Para la etiología, principalmente de la espondiloicitis, tenemos que el principal microorganismo identificado es el estafiolococcus aureus, en el que cuenta aproximadamente el 40-65% de los casos. Importante también nombrar en nuestro país la presencia de la tuberculosis, también con un 15-25% de los casos de incidencia. Y, importante, es una patología predominantemente monomicrobiana, pero que en el 50% de los pacientes no se logra aislar un germen. Para el diagnóstico de esta enfermedad vamos a tener cuatro pilares fundamentales. Vamos a tener la clínica, que muchas veces puede ser bastante inespecífica, las pruebas de laboratorio, la biopsia, y sobre todo con mucha importancia lo que son las imágenes. En cuanto a la clínica, vamos a tener que es una clínica subaguda, como dije antes, suele ser insidiosa. Suele ser bastante inespecífica, como ahí vemos en un estudio que se realizó acá en nuestro país, se vio que el motivo de consulta aproximadamente en un 83% de los casos era la presencia de dolor, y solo un 21% de los casos los pacientes consultaban por fiebre, presentando a su vez síntomas inespecíficos, tales como la disminución del peso. El dolor, como dije muchas veces, haciendo un poquito más complicado el diagnóstico de la espondiloicitis, la mayoría de los pacientes se quejan de lo que es dolor lumbar, este no es infrecuente que pueda ser irradiado hacia el abdomen, o hacia el tórax, incluso obviamente dificultando más el diagnóstico de la enfermedad. En cuanto a los síntomas neurológicos, vamos a incluir lo que es la debilidad de las piernas, la parálisis, la presencia de déficit sensorial, la presencia de radiculopatía, pérdida de esfínteres, estos van a estar presentes en un tercio de los pacientes al momento de la consulta, y van a estar más asociados a lo que es la presencia de un absceso epidural, un diagnóstico tardío de la enfermedad, lesiones a nivel cervical, y la presencia también de la espondiloicitis provocada por tuberculosis. Y como había dicho un poquito antes, la fiebre es menos común y ocurre aproximadamente en la mitad, entre un tercio y la mitad únicamente de los pacientes. Para el laboratorio tenemos diversos parámetros, lo que más frecuente se utiliza es los glóbulos blancos, obviamente el recuento de glóbulos blancos, esto suele ser un parámetro bastante inespecífico, también tenemos la BSG y la reactante en fase aguda, tal como la nitrosedimentación y la proteína C reactiva, la BSG se caracteriza por ser bastante sensible, pero no específica para la enfermedad, y la proteína C reactiva sobre todo es importante para el seguimiento del tratamiento de la enfermedad. Y como herramienta más importante, contamos con los hemocultivos, ya que como dije antes, la espondiloicitis es una enfermedad predominantemente monomicrobiana y de afectación por vía predominantemente hematógena. Para el diagnóstico puede ser también importante la biopsia, se suele utilizar, se puede utilizar cuando el cultivo, los hemocultivos nos vienen negativos y puede ser tanto percutánea como abierta. Para el diagnóstico, para hablar un poquito también de las imágenes que se pueden pedir para el diagnóstico de la espondiloicitis, tenemos en primera medida las radiografías, estas suelen incluir cambios tardíos a partir de las dos a ocho semanas después de la aparición de los síntomas, y suelen incluir la destrucción a nivel de lo que es la placa terminal de la vértebra, una pérdida de la altura vertebral, y muchas veces ya cuando hay bastante tejido blando afectado se puede encontrar una masa de tejido blando para vertebral. En cuanto a la tomografía, también nos va a determinar cambios subagudos, y es la mejor modalidad para delinear lo que es la presencia de las anomalías óseas, ya cuando tenemos un defecto óseo. El centellograma, que quizá con anterioridad era más utilizado, ya la presencia del centellograma nos va a servir para los cambios agudos de la enfermedad, pero su sensibilidad disminuye a las dos semanas, y como gold standard hoy en día tenemos lo que es la resonancia magnética que nos va a determinar cambios agudos con la presencia también del contraste. ¿Qué podemos observar? Sobre todo una patología infecciosa como la espondylovisitis, la presencia de una hipointensidad en T1, una hiperintensidad en T2, una rápida pérdida de la altura, un edema también a nivel de lo que es el disco contiguo a la infección, y importante también la afectación extensa a las partes blandas, podemos observar determinada la presencia de obsesos paravertebrales, ya sea a nivel muscular o a nivel espidural. También es importante sobre todo en pacientes que tienen contraindicado la resonancia magnética con contraste, tenemos lo que es la resonancia magnética con difusión, básicamente es la difusión de moléculas de agua en el tejido y la señal va a depender de tres cosas, la capacidad de difusión de las moléculas, la interacción entre ellas y los obstáculos que se oponen a su movimiento cuando vemos que hay obstáculos justamente a su movimiento, se habla de restricción de una posible celularidad en las imágenes. Este es, queríamos poner un pequeño caso, es una paciente que se encontraba en diálisis al momento de la sospecha diagnóstica disponible en este caso tenía contraindicado una resonancia magnética con contraste, es una paciente que se puede observar en la resonancia según una paciente con aparentes discopatías degenerativas donde se puede observar una colección por delante de los niveles afectados sin hiperintensidad en los discos, se le solicitó justamente la resonancia magnética con difusión donde se puede observar claramente que hubo una restricción en el movimiento justamente de las moléculas observándose una hiperintensidad, esto no habla de que en ese caso había celularidad con respecto a las otras imágenes. Ya hablando un poquito del tratamiento, tenemos por ahí más antes en el tiempo el principal mecanismo de tratamiento de la espondilocitis era antibiótico más inmovilización y el tratamiento quirúrgico se iba a reservar sobre todo para cuando teníamos un déficit neurológico en la presencia de sepsis en piema abscesos mayores muy importante también el fracaso del tratamiento antibiótico y cuando había signos propios de inestabilidad hoy en día ya se considera que el dolor y la deformidad ya son un fracaso al tratamiento médico por lo tanto pueden ser indicaciones quirúrgicas para la espondilocitis. En este estudio esta es una revisión sistemática un metanálisis que se incluyeron diversos estudios que comparaban tanto el tratamiento quirúrgico temprano versus el conservador para la espondilocitis se vio que la cirugía temprana tenía tasas de mortalidad más bajas un 8% frente a 13 con respecto para el tratamiento conservador tasas más bajas de lo que es recaída y fracaso y también que la cirugía temprana provocaba una estancia hospitalaria más corta aproximadamente 7 días menor con respecto al tratamiento conservador Un poquito volviendo para atrás esta es la clasificación que les había contado antes por el doctor Enrico Pola podemos observar como antes ya pacientes con un tipo A es decir estos pacientes que no tenían una inestabilidad alimentaria sin un déficit neurológico ni la presencia de obsesos ya se puede optar por un tratamiento quirúrgico sobre todo en aquellos pacientes con una funcionalidad elevada por lo tanto queríamos evaluar un poquito poner algunos casos que nos indicaban cómo el paso del tiempo fue cambiando en cuanto al tratamiento de la espondilovisitis este es un caso del año 2017 es una mujer de 66 años de edad en el que se puede observar una disitis a nivel de L2-L3 con la formación de un pequeño obseso esto ante el fracaso del tratamiento antibiótico se decidió realizar una estabilización fíjense como antes por ahí lo que se buscaba era saltar las vértebras afectadas y justamente se fijaba una vértebra por encima y un nivel por encima y por debajo de la zona afectada ese es el año posoperatorio vemos cómo la paciente se cura de cómo funcionan las vértebras pero a costas también de un deseje posterior al tratamiento que se puede ver en la imagen de la derecha este es un segundo caso clínico es un paciente también un hombre de 71 años en el que en la tomografía ahí se puede observar la presencia de un defecto óseo importante a nivel vertebral afectando un tratillo superior y un tratillo inferior y la presencia también de un absceso ante los cuerpos vertebrales nuevamente se decidió realizar una estabilización larga una vía lateral en la que fíjense cómo se involucran varias vértebras se fijan varias vértebras en este caso se realizó un abordaje lateral más la colocación también de injerto de huesos justamente para el defecto óseo anterior pero nuevamente a costas de un deseje a nivel sagital ahí se puede ver en el espinograma y obviamente posteriormente el paciente requiere una nueva instrumentalización una nueva cirugía ahí se puede ver cómo se extendió la fijación a pelvis para corregir justamente el deseje que tenía otro caso clínico un paciente un hombre de 75 años con múltiples factores de riesgo con insuficiencia renal aguda bacteriemia con antecedentes de diabetes con uncea de páncreas se le había tomado un paciente que venía con síntomas se le realizó un hemocultivo el cual dio positivo para vacilos gran negativos más precisamente coli ahí se ve en la radiografía pero bueno vamos a pasar los cortes de la resonancia donde vemos un gran absceso ahí a nivel del cuerpo de la vertebral del L2L3 nuevamente se decidió la fijación en este caso dos niveles por encima y dos niveles por debajo de las vértebras afectadas vemos como nuevamente se saltea el defecto se realizó una corpectomía también por vía anterior el paciente también tiene una buena evolución el paciente se cura pero nuevamente a costa del deseje miren como también el segmento también se va hacia la hacia la cifosis ya pasando un poquito a las cirugías mini invasivas más viniendo en el tiempo vemos los distintos artículos vemos como ya en este caso en un paciente joven un paciente de 41 años con alta funcionalidad en este caso podemos observar en este caso no se puede observar por ahí se puede observar una simple discopatía se lo fue siguiendo en el tiempo ante la presidencia de síntomas se le hace una nueva resonancia magnética y se ve como a nivel también de L2L3 la presencia de una hiperintensidad en la secuencia en la secuencia de estir también en los cortes tomográficos como se puede observar también la presencia del defecto óseo como le va generando una enfermedad en cifosis al paciente por la destrucción ósea y ya en este caso se realiza una instrumentalización más corta y ya se empieza a a fijar justamente en las afectadas sin saltar el defecto en este caso se hizo una vía posterior y anterior con injerto de hueso pero aún sin corregir la deformidad en cifosis que tenía ahí se ve como el paciente se cura pero obviamente también a costas de cierto deseje a nivel en cifosis de la columna otro artículo también ya más venido en el tiempo que nos habla de la presencia también de la fusión anterior con implantes nos habla también de la fijación y el soporte de la columna anterior ante ciertos implantes ya sea de titanio o de pic ya nos permite una movilización postoperatoria directa y tiene la ventaja también de tener de tasas más bajas de saturatosis y malposición segmental en el cifótica que esto es lo que veníamos hablando un poquito de los desejes este es un caso clínico más reciente un hombre de 61 años también con antecedentes de endocarditis infecciosa tuvo también pacientes con una plástica mitral antecedentes quirúrgicos también de diabetes insulino requiriente un paciente con alta demanda funcional joven por biopsia se le detectó un enterococofaesium en este caso el paciente sin dejar pasar el tiempo y para evitar justamente la deformidad se realizó una vía anterior con fijación en los niveles también afectados obviamente evitando el posterior deseje que puede conllevar el tratamiento conservador otro caso clínico un hombre de 62 años con antecedentes traumatológicos de haberse realizado una microdisectomía cuatro semanas atrás tenía este laboratorio con parámetros predominantemente infecciosos unos glóbulos blancos de 21.400 una BSG 88 una PCR de 12.1 estas son las distintas imágenes ahí es donde se puede también observar una hiperintensidad en los distintos cortes la presencia también de listes a nivel del E4-L5 a costa también de esta polilodicitis al paciente se le aisló un estafelococcus epidermis medicina resistente y obviamente nuevamente sin esperar sin dejar pasar el tiempo se realizó un tratamiento quirúrgico agresivo a nivel de L5-L4 con fijación en este caso por vía por vía olícola o LIF más la colocación de una celda anterior en este caso utilizó PIC este es el seguimiento se puede observar cómo en la medición de los ángulos cómo se evitó el deseje de la columna evitando también la sifosis y por último queríamos poner un artículo que hablara que hiciera contraposición entre un implante a nivel anterior ya sea dependiendo del diagnóstico microbiológico cuál era preferible en este caso si la colocación de una celda de titanio o de PIC en este estudio básicamente rápido se comparó la adherencia bacteriana en implantes de titanio y de PIC se vio que el estafilococcus aureus metisino resistente y metisino sensible y estafilococcus epidermis presentaban mayor adherencia a celdas de PIC contrapuesto al revés de lo que sucedió con esteriquia coli por lo tanto en un último caso vamos a presentar un paso un paciente de 71 años de edad con también múltiples antecedentes clínicos en forma de Hawking un infarto agudo en miocardio paciente por el cual requirió internación por la neumonía aguda de la comunidad y también presentaba múltiples fracturas el paciente vino a la consulta en donde se puede observar que el paciente tiene una elevada destrucción a nivel de L3-L4 con sifosis también llevándose a la columna de la sifosis a nivel local vemos los distintos cortes de la tomografía en la resonancia magnética donde se pueden observar múltiples discopatías no compresivas se solicita también una nueva resonancia donde se puede observar una hiperintensidad en el disco L3-L4 también con un compromiso izquierdo y en SOAS también con probable diagnóstico de dicitis se realizó una toma de como cultivo en este caso un corinebacterium J.K. un diopositivo por lo tanto se les dio al paciente también nuevamente un tratamiento quirúrgico agresivo justamente en este caso la colocación de un implante anterior en este caso utilización de titanio lo que veníamos hablando antes y una artroresis de L3-L4 por vía lateral con obviamente la buena evolución del paciente esto fue hace unos meses atrás como conclusiones de esto importante para el tratamiento darle estabilidad y el manejo antibiótico obviamente sin dejar de lado el mismo para elegir la mejor herramienta en cuanto al tratamiento tener en cuenta el dolor y la deformidad que puede llevar esta enfermedad también que si se han conocido la cirugía con implante suele ser efectiva y que el tratamiento precoz en definitiva nos va a evitar deformidades globales a nivel de lo que es la columna lumbar en un futuro y nos va a evitar también nuevas cirugías con mayores comorbilidades muchas gracias muchas gracias cuáco muy bueno muy bueno